Y hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vlog de su canal favorito, Beb Lifesland Entertainment Y señores, en esta ocasión estamos nuevamente aquí realizando un vlog en la zona colonial, en el Conde Y esta vez lo voy a dejar con uno de los shows que, en verdad señores, yo nunca había visto eso Bueno, en los años que llevo viajando y eso, y lugares que he visitado Señores, el show de Lola, que es básicamente un ganso El cual se deja llevar por órdenes de una persona, de su amo Y es la primera vez que yo veo que un ave de este estilo se lleva como tan bien con un humano Y ustedes van a ver el show, señores, en el cual ella responde súper bien Lo bueno de esto es que ese animal, Lola, pudo llegar aquí en República Dominicana Lo que fue al show de Cadena Internacional, que es Dominicana Got Talent O sea, la versión de Got Talent, pero aquí en República Dominicana Y según él me dice, la producción lo ha llamado para la segunda versión que se va a hacer aquí en el país Y básicamente, señores, lo voy a dejar ya con eso para que ustedes puedan ver el show que ofrece este señor con el ganso Lola So, check it out Go, stop, vale, para yo verlo Ana, algo positivo, algo que no se compra con dinero ojo, yo quiero que me abrace de lado, otra vez, gracias, yo quiero que los americanos tú les muevas la colita otra vez, que allá en América los gansos les mueven la cola señores, observen esta vaina, Lola hace todo lo que yo diga, Lola yo quiero que nosotros no le paremos en el frente a la única mujer que tiene un pantalón de guardia párate Lola, te burlaste Lola, si era que ella es soltera te voy a pedir algo más caro, observen esta vaina, en ese grupo de gente que hay ahí el único que te puede hacer un regalo hoy en especial, así es, el más calvo de todo tú vayas donde el papá que se abajó con la bebé, que cuando no llegue allá, no pague a la bebé pues, oigan, esta es en los... en los... esta gente que está ahí, no te dio nada y te grabó mucho ese bueno señores aquí nos encontramos nos acabamos de encontrar los chicos y lógicamente me siguen también a través de mi cuenta youtube chico sammy para que vean la pampa la regal que vengan a ver ya hablamos mi gente blanquito